Hola, hola. Un gran gusto saludarlos y nuevamente estar con ustedes aquí en vivo y en directo. Mi nombre es Karen Vega. Para aquellos que aún no me conocen, tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group, donde lo que hacemos es brindarle herramientas efectivas a las personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel y que además quieren hacer la diferencia en la vida de otros. Yo creo que ya sea en un ambiente profesional, digamos como el coaching, ya sea en nuestro día a día, creo que aquello que va a permitir que tengamos el mundo que queremos es la voluntad y el compromiso de muchos de nosotros de hacer la diferencia, de hacer la diferencia para el mundo, es decir, hacer la diferencia de tal manera que trascienda solamente lo que nos incumbe y solamente lo personal, digamoslo así. Entonces, por eso el tema del coaching es uno de los que me encanta. Y bueno, ya veo que hay varios que se están uniendo a la transmisión. Un gusto saludarlos. Si me pueden confirmar que me están escuchando, sería fantástico porque estaba haciendo pruebas con el micrófono y me estaban funcionando, pero no sé si efectivamente me están escuchando y me pueden escuchar bien. Entonces, les agradecería, ya sea que lo estén viendo en vivo o que se estén conectando en diferido. Igual, qué bueno que puedan engancharse con esta conversación, qué bueno que le puedan decir a su mente, bueno, voy a parar las distracciones y voy a engancharme acá activamente. Es decir, ojalá puedas dejar un comentario, ojalá puedas dejar un saludo, un emoticón, como se llame eso, algo que le diga a tu cerebro, hey, presta atención aquí, que acá hay algo valioso. Hola, doña Ruy, qué gusto volver a verte por estos lados. Bueno, volver a verte. Hace poco terminamos dos eventos presenciales que hicimos en Bogotá. Y esos son los eventos anuales para personas que no pueden asistir. Bueno, vamos a tener la próxima versión hasta agosto del 2020. Entonces, pues, qué bueno que igual les estén chequeando por ese tipo de eventos. Entonces, con Ruy tenemos el gusto de compartir ambos eventos en la ciudad de Bogotá. Y fue una experiencia espectacular. Entonces, pues, qué rico. Qué rico, Ruy, que estés acá y qué rico que me sabes poder acompañar también. Bueno, entonces, ¿qué queríamos o qué me encantaría explorar contigo? Y tiene mucho que ver con lo que exploramos en esos eventos. Y es que, lo hemos hablado en otras ocasiones, el ser humano busca certeza. Al ser humano le gusta sentirse que sabe, le gusta sentirse sólido en lo que cree que sabe. Entonces, como lo hemos visto, lo aprendimos desde muy pequeño. Yo me acuerdo cuando escuchamos a la gente decir, al menos, porque me está preguntando, me está diciendo. Esa es una respuesta, dígame, ¿sabe o no sabe? Y en muchas ocasiones nos damos cuenta que no solamente fue en el colegio, sino en general en el ambiente social era como, si uno se demoraba contestando, si uno dudaba, otra estabilaba contestando, era, pero sepa, sepa, diga, diga, diga. Entonces, como que muchos de nosotros tomamos eso como muy personal y dijimos, no, yo siempre tengo que saber, yo siempre tengo que saber. Y si nos damos cuenta en las conversaciones que tenemos en nuestro día a día, esos espacios de silencio, realmente los siente uno incómodos. Entonces, alguien habla y uno siente que inmediatamente tiene que decir algo, que es algo inteligente, que es algo inteligente. Entonces, una de las cosas es que, en lugar de estar presentes, realmente presentes y escuchando a la otra persona, estamos en nuestra mente, ¿y qué le digo? ¿y qué opino? ¿y esto? ¿estoy de acuerdo? ¿no estoy de acuerdo? ¿sí? Y esto es una costumbre generalizada. Ahora, la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestra vida cambia cuando, por ejemplo, nos damos el espacio y eso implica tiempo y presencia para escuchar verdaderamente a la otra, no para terminarle las frases, no para asumir lo que está diciendo, no para elevarnos pensando en que si tenemos que hacer la próxima semana, si ya hicimos esto, si ya hicimos lo otro, o pensando y juzgando a la persona. Ahora, ¿esto nos va a seguir pasando? Sí, nos va a seguir pasando que vamos a estar en nuestra mente constantemente. Lo único que hay que hacer es notarnos. Uy, mira, me volví a distraer. Pero en el momento en que le demos importancia a nuestra escucha de presencia, nuestro propio sistema interno va a saber qué hacer porque ya le estamos dando importancia. Entonces, nos va a ayudar a reajustar, nos va a ayudar a realinearnos con ello. Y eso, el título de esta transmisión es muchos de nosotros nos enredamos la vida y nos da nuestro camino a hacer lo que queremos, haciendo esto de manera inocente. Una de las cosas que hacemos es no estar presentes ante la vida. Y estar presentes ante la vida, para mi parte, en estar abiertos a dejarnos maravillar por la vida. Porque fíjense que nosotros, hace mucho tiempo, la gran mayoría de nosotros dejamos de explorar la vida. Cuando estábamos pequeños, cuando éramos pequeños en edad, éramos como abiertos, como esponjas. Entonces, como abiertos y como esponjas era que estábamos aprendiendo constantemente. No dábamos nada por cierto. Entonces, la vida nos maravillaba. Entonces, algo que podíamos haber visto alguna vez, un lápiz, volvemos y decimos, ¡ah! Volvemos y lo vemos y nos volvemos a maravillar. Porque todo lo que podemos encontrar alrededor de la vida es potencialmente fuente de maravillamiento. Incluso las cosas más sencillas. Incluso de pensar, ¡guau! Todas las manos que estuvieron involucradas, todo el esfuerzo que estuvieron involucrados, todo el ingenio que estuvieron involucrados para que esto existiera, para que este computador existiera, para que esto existiera. Es como, ¡guau! Todo es potencialmente fuente de maravillamiento. Pero ¿por qué no lo vivimos así? Porque estamos acostumbrados a, primero, ver que todo lo que pensamos es cierto. Entonces, ya nos formamos una idea de las cosas. Entonces, ya no dejamos que las cosas nos toquen, nos lleguen. Lo que sucede es que las estamos filtrando constantemente por lo que damos, por cierto, acerca de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ya un lápiz no es una, ¡guau! Mira el ingenio, ¿quién se le habrá cubrido? Mira, y todas las manos que estuvieron involucradas y toda la... Ya ves, ¡ah! Esto es un pinche lápiz y vale dos centavos. Ya es como, ¡siguiente! Eso no es importante. Entonces, es como que nos cambiamos de un tipo de mentalidad que puede ver todo con maravillamiento versus una mente que está llena de juicios acerca de todo, que tiene prioridades, que tiene definido en qué se trata la vida. Lo importante de la vida es esto. Tú eres exitoso es que esto otro. Tus problemas son estos. Tú tienes que cambiar esto. Tú eres defectuoso en esto y aquello. Entonces, tenemos como el mundo de lo que hemos dado por cierto y cómo eso son puras certezas. Es vivir una certeza inventada, pero no nos damos cuenta que ha sido inventada, que ha sido aprendida. Y dejamos de lado esa capacidad de estar abiertos a que la vida nos sorprenda, a ver cosas diferentes acerca de nosotros, cosas nuevas acerca de nosotros mismos, cosas nuevas acerca de la vida misma. Y volvemos a puerto seguro, supuestamente, que es aquello que damos por cierto. ¿De acuerdo? Entonces, es bien interesante que sin darnos cuenta, y por qué decía yo que nos enredamos. Si tú por un momento reflexiones en tu día a día, ¿qué tanta apertura tienes para maravillarte con la vida misma? Versus, ¿qué tantos juicios tienes acerca de todo que hace que digas, ah, pues esto ya se sabe, esto ya me lo sé, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y lo otro es que puedes reflexionar. Si te das cuenta de todas esas conversaciones internas que todos tenemos constantemente, ¿qué tanto estás reflitando y reflitando y volviendo a aflitar y reflitar lo mismo de siempre? Entonces, incluso puede ser con las metas, incluso puede ser con tus definiciones de ti, con tus definiciones de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se trata la vida, de para dónde vas, de lo que debías hacer, de lo que son las otras personas. ¿Qué tanto se te ha vuelto costumbre el estar rebobinando y repitiendo y repitiendo todo eso en tu mente? Ahora, lo importante de esto es notarlo, porque cuando tú lo notas, ya tu propio sistema dice, bueno, mira lo que estoy haciendo. E inmediatamente tú no lo tienes que dirigir a que haga algo diferente porque ya lo vas a ver. Es como cuando uno toma una ruta para la casa, digamos, el trabajo de la casa, tomas la misma ruta. Y resulta que la ruta, bueno, inventemos dos cosas. Una, que abrieron una ruta con una autopista que es mucho más rápida, mucho más eficiente, que gastas mucho menos tiempo, mucho menos distancia. Ya, ahí está. Pero tu costumbre te lleva a qué? A que todos los días tomas la misma, tomas la misma ruta porque tu sistema está acostumbrado. Tú, ¿qué necesitas? Tú no necesitas convencerte de la otra ruta porque eso ya sabes cuáles son los beneficios. Tú no necesitas analizar el tema, no necesitas proponerte nada. Lo único que necesitas es que en el momento que tomas la ruta de costumbre, puedas notar, ah, mira, otra vez tomé esta ruta que es simplemente una costumbre. Y tú no te la tienes que proponer. Inmediatamente esa sabiduría, ese distinto, ese como lo llames, esa inteligencia interna. Tan pronto tú te das cuenta, mira, tomé la misma ruta de siempre, ¿qué crees que va a ser tu sistema? Sin que incluso tú digas, ah, no, mira, ahora voy a tomar acá, ¿no? Te vas a ver que incluso hasta sin que lo decidas, ya inmediatamente vas a decir, ah, espera, a ver cómo me salgo para tomar la otra. Entonces, mucho de nuestra transformación, mucho de nuestro cambio hacia el bienestar, hacia nuestro potencial ilimitado, viene de este sistema de inteligencia innato que ya tenemos. Pero nos distraemos y nos confundimos cuando lo obviamos, cuando no lo exploramos y creemos que todo esto viene de fuerza voluntaria. Ahora, entonces, si reflexionas en tu día a día, primero que tanto refritas todo lo que ya sabes, que ya lo sabes, todo lo que ya has dado, por cierto, que ya es un terreno conocido versus qué tanto exploras, es decir, qué tanto puedes dejar todo esto en la vida y decir, bien, espera, y si nada de esto es la verdad absoluta, si todo esto lo he aprendido a través del tiempo, pero el hecho que yo lo haya aprendido a través del tiempo no lo hace de verdad absoluta. ¿Qué se puede presentar? ¿Qué puedo, qué puedo ver? ¿Qué puedo empezar a ver y a notar en mí, en la vida? ¿Qué pasa si me dejo maravillar de la vida sin tanto juicio y sin tanta expectativa? Ahora, si te das cuenta también, es bien interesante porque las conversaciones internas que teníamos constantemente se empiezan a reflejar en las conversaciones externas. Entonces, nos damos cuenta que en especial cuando tenemos temas que nos han martirizado por mucho tiempo, que nos han, que se nos han vuelto un problema y demás, nos podemos empezar a dar cuenta que las conversaciones externas que tenemos, es decir, con otras personas, empiezan a ser lo mismo. Ya sabemos sus opiniones, ya sabemos qué piensan, pero tendemos a empezar, o mejor, tendemos a socializar de esa manera y ahí no hay mucho crecimiento. En lo que ya sabemos, en lo que otros ya saben, ya han, por cierto, ya nos han dicho, ya nos han opinado y ya, en eso no hay, en eso no hay evolución. Ahora, la buena noticia es que tú y yo tenemos esa capacidad de decir, espera un minuto, si yo entiendo cómo funciono internamente como ser humano, que ya les hablaba en otras ocasiones, y en este caso es, si yo puedo si yo puedo notar que tengo un mundo interno que se forma por los pensamientos que se me van apareciendo, pero el hecho de que se vayan apareciendo, el hecho de que se sientan tan reales, no los hace reales, los hace simplemente una función del ser humano. Puedo decir, espera a ver qué más sucede, espera, dejo de defender lo que ya va por cierto, espera, dejo de argumentarlo, espera, dejo de seguir justificando todo lo que ya va por cierto. ¿Ok? Cuando lo estamos haciendo, estamos en lo que ya conocemos, vamos a recibir más de lo mismo, nos empezamos a enredar, sin darnos cuenta, porque es como, como si yo me empezara a poner cinta, y cada rollo, y cada pedazo de cinta que me voy poniendo alrededor, es la versión de lo que ya sé, mis opiniones, de lo que ya sé, mis juicios, de lo que ya sé, el de Pepito que siempre me dice lo mismo, el de tal persona que cree lo mismo que yo, el de esta otra persona que me ha hecho lo mismo, cuando prendo las noticias que me dicen lo mismo, y no me di cuenta, y ya quedo como una momia llena de lo mismo. Pero en un momento, la vida se volvió eso que se ha encontrado por cierto, claro, esa va a ser tu experiencia de vida, y lo que estamos hablando acá, es que tú y yo, todos los seres humanos, somos exploradores por naturaleza, eso nos lo recuerdan los niños, no es que lo hayamos perdido, los niños simplemente nos lo recuerdan, ah, mira, somos exploradores donde el niño dice, pero tú le puedes decir, ah, mira, ya hiciste esto, y qué tal, si lo vuelves a hacer así, y espera, cuando vemos un niño es como si nos dijera, no, espera a ver que esto ya, sí, esto ya veí que lo podía hacer así, ahora quiero ver si lo puedo hacer de otra forma, o esto ya lo sé para esto, y quiero ver si lo puedo usar de otra forma, y lo vemos por ejemplo que los niños que están en esa arena, que se meten toda la boca, y se meten lo mismo, que ya saben cómo saben, vuelven, que están explorando, porque no dan nada, por cierto, y eso le da un sabor a la vida, increíble, y nos dirige, hacia lo que queremos que es, esa exploración del potencial limitado, que es la verdadera fuente, para crear los resultados a largo plazo, en el que queremos, ¿de acuerdo? Déjenme saber si eso, si eso tiene sentido, por favor, igual, para aquellos que quieran profundizar más, y aún no lo han hecho, si quieren saber más de este tipo de coaching, está basado en este emprendimiento que les estoy compartiendo, pueden ir al webinar que tenemos rápidamente al aire, simplemente vayan a www.cursosparacoaching, con app, cursosparacoaching.com, slash, verdad, ahí encuentran este webinar, donde pueden aprender más, sobre este tipo de coaching, Jazz, ¿me escuchas con eco? Fíjate, eso me temí que pudiera pasar, pero bueno, voy a saludar aquí, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, este es el momento, antes de que nos vemos, hola Gigi, gusto saludarte, sí, estoy un poco desconectada, por los eventos en vivo, no me dejaron un minuto, para poder conectarme, y volver a salir en vivo, pero ya estamos, sólidos, firmes nuevamente con ustedes, qué bueno que estén por acá, hola Miriam, hola Magda, hola Jenny, Catalina, Miriam, Mariluz, qué gusto, Gigi dice, es increíble ver lo que pasa, cuando nos permitimos, tener un pensamiento, y cómo esto nos produce, sensaciones y sentimientos, que hacen que lo veamos como cierto, Gigi, buenísimo, y aquí la clave, es eso que tú acabas de decir, es tan poderoso, es, en inglés hay una expresión, que es game changer, es como algo que cambia, el futuro del juego, algo que decide, el destino del juego, y eso que tú acabas de decir, es fundamental, porque, tenemos los seres humanos, un gran malentendido, que nos dice, algo diferente a esto, y cuando despertamos al hecho, lo voy a volver a leer, que dice, es increíble ver lo que pasa, cuando nos permitimos, tener un pensamiento, y cómo esto nos produce, sensaciones, y sentimientos, que hacen que lo veamos como cierto, entonces, fíjate, tú y yo, vamos a tener pensamientos, que querramos o no, que voluntariamente decidamos, sí o no, que, entonces, nos demos cuenta, todos vamos a tener pensamientos, constantemente, y vamos a sentir, esos pensamientos, vamos a sentirlos, como la realidad, porque así estamos diseñando, pero, el juego cambia, cuando, podemos, notar, que eso que hemos visto, como realidad, por ejemplo, si yo tengo un problema terrible, y me siento amargada, desilusionada, vencida por la vida, por ejemplo, el notar, que esas sensaciones, esas experiencias, ese sentir, no viene de mi problema, como situación, sino viene de, qué es lo que está ocurriendo, en mi mundo interno, con respecto a la situación, cambia todo, cuando me doy cuenta, que yo experimento, pensamientos, no circunstancias, el cambio que empieza a ocurrir, es gigantesco, lo que empieza a transformarse, es gigantesco, entonces, este punto, es un punto de reflexión, y ojalá se lo puedan volver a escuchar, vuelvan a escuchar, y sin, sin querer convencerlos, y sin que ustedes, tengan que analizarlo, y demás, simplemente noten, qué puede resonar, de este que acabo de compartir, con ustedes, la Viviana Sánchez, también dice, cuando compramos pensamientos, y le permitimos dirigirnos, el cerebro, lo que hace, es una alucinación, de lo que hemos comprado, eso, se hace uno, cada vez más consciente, su diaria, claro que sí, y fíjate que, ahí el tema de, si yo lo permito, o no lo permito, ya deja de tener un poco de sentido, porque, los seres humanos, vivimos pensamientos, ¿me entiendes? es como, si yo estoy, en la mitad de un campo, gigantesco, y empieza a llover, yo no me permito mojar, yo me voy a mojar, yo voy a sentir, el efecto de las gotas, cayendo en mí, y voy a vivir, la experiencia de estar mojada, y no es porque yo lo permita o no, lo mismo sucede, con pensamiento, pensamiento llega, todos los colores, sabores y tipos, llega, y yo voy a vivir esa experiencia, pero, ¿qué pasa cuando yo digo, me siento angustiadísima, por, por este, por este problema de dinero, y empiezo a decir, no, la energía viene de pensamiento, no del problema de dinero, porque el problema de dinero, no tiene poder de, de contagiarme, cierta sensación, por eso es que, algunas personas, el mismo problema de dinero, algunas personas lo pueden ver con tranquilidad, otras lo pueden ver con esperanza, otras lo pueden ver con angustia, nosotros mismos en algún momento, lo podemos vivir con angustia, con más tranquilidad, con más esperanza, ¿no? Entonces, el mundo interno, incluso, les voy a poner un ejemplo, para, para, para mostrar este punto, yo puedo estar en una situación, tranquila, o sea, sin nada circunstancial, pasando en mi vida, y sentirme terrible, entonces me dicen, no, pero si me está pasando, nada grave, que es lo que está ocurriendo, porque nuestro sentir, ocurre en nuestro mundo interno, no afuera, lo mismo, yo puedo estar en situaciones, súper complicadas, y estar tranquila, pero ¿cómo puede ser esto posible? Claro, porque tú no experimentas, sino pensamiento, el pensamiento que está ocurriendo en tu vida, ¿de acuerdo? Muy bien, Gigi, cuando compramos pensamientos, bueno, ya lo leí, muchas gracias Gigi, por tu comentario, hola Elizabeth, muchas gracias, hola Viviana, Viviana, felicitaciones, que yo te lo he hecho, en la página del club, pero, ay, lo tengo por aquí, bueno, muy pronto a los autores, les tenemos una, les vamos a tener una sorpresa, para que puedan recibir el libro, después les contaré el resto, que se trata de este, pero no hay una felicitación, y le damos por tu parte, bien, ¿cómo ayuda a los principios a una persona bipolar? Buena pregunta, Jenny, cuando tú empiezas, a notar, que solamente existe una fuente de tu experiencia, que es lo que está ocurriendo en ti, y eso a la vez, te puedes ver, puedes notar, que es un espejismo ocurriendo, viéndose como real, te ayuda, porque, ¿cuál es el problema de alguien bipolar o depresivo, que ha sido diagnosticado con algún máster? El tema es que, hay varias, o sea, hay varias opciones, la primera, que el diagnóstico le diga que hay algo mal en ello, cuando, lo único que está ocurriendo, es que vive el pensamiento, como real, y ese pensamiento, por alguna razón extraña del universo, que es un misterio, ese pensamiento puede ser alegre, triste, puede ser un pensamiento de agradecimiento, de desagradecimiento, o es un pensamiento esperanzador, un pensamiento muy desesperanzador, y ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno no tiene este entendimiento, es como si fuera una balsita, en esos rápidos, en esos ríos rápidos, que van y se chocan contra todo, y suben y bajan, entonces, claro, cuando uno pareciera que eso es lo que está ocurriendo en la vida, es muy fácil sentir miedo, es muy fácil sentir angustia, y ese es el mayor problema, de esos llamados trastornos mentales, es que uno se siente a la deriva, se siente con un defecto, se siente que, le empieza a tomar miedo arriba, pero cuando empiezas esta exploración, y pueden ver que, el problema no es que tengan muchos pensamientos negativos, el tema es que, aún no habían visto, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? Empieza a cambiar, la experiencia, eso fue lo que me pasó a mí, es que debe estar diagnosticada, con depresión crónica, es que debe estar medicada, no quiere decir, que yo haya dejado de recibir, por alguna razón, pensamientos depresivos, es que, es como si cambiase mi relación con esos pensamientos, porque ya puedo ver cada vez más que no son realidades, porque en su momento parecían realidades, ¿sí tiene sentido, Jenny? Vamos a ver, qué bonito Viviana, qué bueno, Gigi dice, lo que se experimenta es la vida, que le das a los pensamientos más o a las situaciones, ¿de acuerdo? Y fíjate que es importante esto, acuérdate siempre, Gigi, el ejemplo de, si estás en un campo gigantesco, donde no hay nada más, sino tú, empieza a llover, es, tú ni siquiera le puedes dar vida o no vida al agua, a agua que se siente que la vas a notar y otra que no, lo venimos con pensamientos, ¿y por qué lo digo esto? Porque muchas veces nos enredamos creyendo que estamos haciendo algo mal, porque no controlamos pensamientos, pero el pensamiento es como una lluvia, nos va a mojar, querrámoslo o no, va a caer, querrámoslo o no, simplemente ocurre, pero cuando tú en lugar de decir, uy, Dios mío, tengo una enfermedad terminal, porque mira, me está saliendo, me está rodando agua, ¿no? Que es lo que decimos completamente, me está rodando agua, ah, es que me estoy mojando, es lo que me está cayendo agua de arriba, ok, es que cambia diferente la experiencia y eso te abre una perspectiva muy diferente de la vida misma. Y fíjate que ahí no hay nada que hacer con el origen o por qué suceden esos pensamientos, ahí nos distraemos cuando buscamos el por qué y el por qué y el por qué, pero cuando nos damos cuenta cómo funciona, cómo se está creando esa experiencia en esa persona, ayuda muchísimo. Ahora, si estás trabajando con una persona con este tipo de situaciones, lo más importante es poder escuchar, escuchar de presencia, escuchar, 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 y buscar en qué momento se puede dar un espacio de exploración para compartir esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Claro, es que mira, uno tiene la realidad, cuando Diana dice, un carácter muy expresivo, cuando uno cree que lo que está viviendo es real, va a reaccionar acorde con ello. No hay forma de reaccionar diferente. Uno le puede decir a alguien, mira, tu vida es una desgracia, la gente es una de los desgraciados, el mundo es terrible, pero reacciona diferente. No. Pero cuando tú ves que eso que has dado, por cierto, es una opción, no es la verdad política, es una versión de los hechos, es una versión de las personas, cuando piensas algo, cuando piensas pensamiento, se te abre la opción para decir, oye, en este momento es que estoy con los caras cruzadas, en este momento estoy en plena tormenta de pensamiento. Y eso viene de nuestra oración, de la oración de este entendimiento. Bueno, qué gusto, ojalá que sea útil, y muchas gracias a todos por estar acá, por comentar, y los que hacen parte del ICG, muchas gracias por hacerlo posible. Y los que quieren profundizar más en este tema, recuerden, tenemos el webinar La Verdad de Coaching, cómo beneficiarte de él ahora mismo, en www.cursosparacoaching.com, slash verga, que bueno, que nos acompañen ahí, los que aún no se han involucrado en este tema, y a los que ya están involucrados, los que están en el ICG, estén muy pendientes, como pronto vamos a tener clase nuevamente en vivo, ya luego de que pasamos nuestro internamiento presencial anual, y bueno, un gusto que estén acá, gracias por compartir, por comentar, por saludarme, etcétera, etcétera, y nos seguimos viendo. Gracias, cuídense mucho, chao.